¿Vamos a hacer otra versión de guaraní? No, tirá un tema propio, Musicario. Un tema de verano, papá. Claro que sí. Escuchamos esto. Musicario de Paraguay Baby, no puedo dejarte de stalkear Quiero estar contigo No pega más verte solo por Instagram Baby, vente conmigo Ya preparé todito Solamente faltas tu bebé Me gusta ese cuerpito Paraguay, Aroja y Jú Nena, te estoy esperando afuera Con este calor vamos a la costadera Yo sé que estás soltera Subite y vamos Diva, yo tengo lo que te activa Cerveza, tequila, hoja y piriña Con esa carita me has enamorado Dizca like si la sacamos Yo te llevo pa' encarnar